Estaba tomando fotos Ahí estamos Y está tocando el super reino La flor de San Juan Por pensar que no volverás conmigo Quieres saber de que tú ya tienes amigo Que tú ya tienes amigo Ya vamos viendo a mi alma No anulamos ni nada más En el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque el alma te muera las miradas Y así Se va volando al mar Y va a crecer vuestro nacido en mi Que no lleno con nada Y es tu amor El lleno de rey de abril Que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como la luz que nunca se amó Por la noche eterna Que nunca amaneció Y olvidar Cómo es posible olvidar Y olvidar ese soñar Y ahora tengo que renunciar 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 Y regresamos Regresamos con la música Y vamos a seguir adelante con la melodía No se vayan No, no se vayan No se vayan No se vayan Si señor, yo soy de rancho, soy de vos, soy de caballo